Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas física y química. Bueno, este vídeo simplemente va a ser un vídeo explicativo por deciros qué vamos a ver a partir de ahora. Vamos a ver el tema de distancias. Vamos a empezar poco a poco. Vamos a ver distancia entre dos puntos. Bueno, distancia en punto en plano, distancia entre dos planos, distancia de una recta en plano, distancia en punto en una recta y distancia entre dos rectas, donde veremos dos casos. Bueno, tampoco me va a entretener mucho en eso porque son los casos que vamos a ver y ya los iremos currelando. Pero es importante, aunque insistiré mucho a lo largo de estos vídeos, que antes de empezar distancias repaséis posiciones relativas. Antes de empezar con el tema de distancias tenemos que saber posiciones relativas o bien sus rangos perfectamente. ¿Por qué? Porque el tema de geometría es un tema que al principio no puede parecer difícil porque son muchas fórmulas. Pero se van juntando, se van juntando, se van juntando, se van juntando. Luego empezamos con posiciones relativas. Que si este rango, que si el otro, que si la madre que lo parió. Bueno, y al final acabamos liando la parda. Así que repaso, ¿eh? Obligatorio. Venga, hacerme caso. Repasar posiciones relativas. ¿Vale? Tenéis que repasar antes de hacer distancias, el tema de distancias, repasar el tema de posiciones relativas. Ya veremos por qué. Bueno, y recordaros que los que queráis seguir este curso, para mí es muy importante. El botoncito de me gusta, que para mí es un gran apoyo. Así que, y el de compartir por las redes sociales. También comentaros que ahí abajo tenéis el link al blog, en el AgedBlog, donde estamos desarrollando todo este curso. Donde tenemos los anunciados de los ejercicios. Y donde tenemos también, según vaya, creando los PDFs con formularios, con ejercicios resueltos, etc. Los seguiré subiendo ahí. Pues venga, no os doy más la chapa. Y preparados para este tema de distancias. Repasar posiciones relativas, ¿eh? Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!